¡Suscríbete al canal! ¡Es extraño! Tiene un papito No estaba corte, tiene un cacinaco No tiene un cacinaco, es matcha Ya nos están en algo, es una paseaza en las 5 de la tarde ¡Suscríbete al canal! Está allá de la rambla Después tenemos que mostrarles nuestras compritas ¡Suscríbete al canal! Nos compramos empanaditas De carne picante ¡Re loca! ¡Está rica! ¡Está vacía! ¡Está rica igual! ¡Está unida de carne! ¡Está bien paja! La mía es de 4 quesos fritas Por decir a poco, está re gordo la mía Es una bomba de papa Te dije hace un mes que quería que se llama esta ¡Muy huevo! ¡Arre! ¡Arre! ¡Melo raro! ¡Qué extraño! ¡Qué tipo de mayonesa! ¡Señor de carne! ¡Qué tipo de mayonesa! ¡Increíble! y bueno resolviendo problemas estamos gestionando soy la secretaria acá hay que cruzar día 1 en Barcelona ya nos mudamos bueno, ¿por qué me lo deciste así? porque estabas re convencida pensé que había que cruzar vamos a ir a desayunar y después al arco de tributo y a pasear y a la Sagrada Familia nos estamos desmayando del calor literalmente que les digo nos compramos una cosa José no sé por qué un hot chocolate si hacen 40 grados pero ahí ya tenemos Rigi y Yumaquinta hermosa ciudad riquera y banana carones como el vídeo y 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 estamos en la papa la papa todo el mundo lo recomiendo top 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 hola y 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